Hola, hoy vamos a ver cómo hacer captura de pantalla en Infinix Smart 6 HD. Lo podemos hacer en dos modos. Primer modo, el modo básico siempre activado. Es pulsar en el mismo tiempo el botón de encendido y el botón que baja el volumen de tu Infinix. Pues lo vamos a hacer. Y aquí tenemos nuestra captura de pantalla o también podemos activar otro modo. Entramos en ajustes, vamos a función especial, buscamos acción y gestos y entramos en hacer captura de pantalla con tres dedos. Está activado, si va a estar desactivado lo podemos activar pulsando ese botón a la derecha. Y ahora podemos deslizar hacia abajo tres dedos. Y hacemos captura de pantalla de otro modo. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo.